muy buenas bienvenidos a un nuevo directo de persona 5 royal continuamos la aventura estamos en el despertar de futaba hemos completado su palacio el cuarto palacio del juego y tenemos que tener los planes de medjet de esta red de hackers que amenazan a los ladrones fantasma vamos a ver qué invitación nos había quedado que andas haciendo este es ryuji que haces eso de esperar nada conmigo estoy de los queridos de shibuya avísame si surge algo hace que ryuji está en shibuya que es verlo un rato y quizás sea buen momento de aumentar la nos acerquemos a ryuji un poco dicen que la hora de calor es mala no saben qué es pasarla con este pelazo vale esta vez de vacaciones es sábado y soy giro bueno pues está tranquilamente atendido a su cafetería en el blanco me interesaría wow estas las chicharras no vamos a ir a la estación vale ryuji me espera en shibuya ¿no? pues vamos al shibuya aquello principal vamos a cambiar vamos a alquilar otra otra película que no tenemos ninguna película en el videoclub vamos a ver algún libro interesante venga nos queda solo Betsy, Betsy la fea misterio de una chica sencilla que cautiva con su personalidad encantadora o UCI drama desgarrador sobre el trabajo de urgencias de aporta gentileza este alquilamos bien y ahora vamos a ver si hay algún libro interesante tenemos tres libros nuevos los encuentros fantasmales, historias de fantasmas y terroríficas y la ley nos aumentará el coraje guía con las atracciones de acuarios de tokyo guía de los puntos de pesca para los populares uuuu ¿este? no voy a comprarlos todos vale tenemos suficiente dinero pues voy a comprarlos todos ¿qué más? ¿qué más? vamos a la tienda de armas a ver si hay algo ahora es tú, tengo que preguntarle por las pistolas modificadas ¿a qué has venido? ya tenemos suficiente coraje como por preguntarle por el tema este quiero hacer una compra, va vale, esta es nueva, la Copis ataque menos tiene menos ataque que... ¿veis la bujarda esta? la bujarda se dice para Rui es mejor la equipamos eh eh... no la Shashmir no lo aumenta el ataque a Morgana en cambio la espada látigo sí que lo aumenta el ataque a Ann la equipamos, no vendemos vale no vendemos no vendemos puño apretado para Makoto compramos, equipamos no vendemos y ya está y ya está porque putaba no entra todavía en el... para ver eso es cuerpo a cuerpo eh espérate espérate espérate, cuerpo a cuerpo no hay distancia, vamos a ver eliminador este sí que mejora eh equipamos equipamos no se pueden vender no podré venderla porque no es de este mundo de alguna manera eh... fuego de haber no es mejor también se la compramos, se la equipamos vale, a Morgana y a Ann nos la vamos a cambiar porque nos estamos utilizando ahora mismo y... el rifle de rebelde se vamos a usar a... a Yosuke y... a Makoto también pero wow nos hemos dejado como 100.000 dólares 10.000 yenes le compramos más eh ahora vamos a preguntar por las armas hablemos de la bolsa temeraria todavía nos falta un poco todavía nos falta un poquito vale pues vamos entonces a hablar con... Ryuji que en teoría está... donde está Ryuji? ahora lo que estaba es el mueble y ya está va fácil como esto luego te están mis brazos cruzados oye, te apetece entrenar un poco como nos movamos un poco nos vamos a oxidar no creo que mi micro se vaya a fortalecer aún bueno vale, vamos a pasar el rato con ese lugar con buena comida aquí al lado del Edo hay del Edo del Don Tokidom han ido mal las parejas mientras lo han conseguido en la montaña rusa hostia la verdad bueno es un CESC centro comercial tío tampoco... aquí estamos dos tíos solos en un parque de atracciones oye es que no tiene nada de malo pero venir alguna tía me habría molado más en fin ya lo tengo asumido venga vamos a la montaña rusa voy a gritar como un poseso te da la montaña como siempre joder, tengo las rodillas raras me sientes como si estuvieras caminando sobre nubes o algo así oye, ¿de dónde? ¿cuándo tienes las pruebas de fuerza? vamos a desahogarnos un poco que bajón este sitio está repleto de parejas pero es lo que pensarán de nosotros vale, no tenemos que ir con Ryu ya que va siendo hora de que nos solten pero nos volvamos a casa otro día de sol abrasador necesito un respiro práctica de Shoggy vale hay que practicar día sí y día también si quieres que te dé una clase pásate por la iglesia vamos estupendo aquí te espero por cierto soñeros me voy a ir de paseo otra vez no me vas a llegar y Fumi está hablando con alguien parece que le he pasado parece que le he pasado que vas a hacer vas a hablar con Fumi y hablar con ella gracias por darme la mano no me lo pienso lavar nunca es mejor que te la laves no me puedes creer que estés aquí es una iglesia he visto por internet que rezas por la victoria es cierto no me puedo hacer una foto contigo por las redes sociales lo siento pero ya no acepto propuestas de este tipo oye es verdad que estás pensando en hacerte jugar al profesional de Shoggy aún no lo he decidido espero que te clasifiques si eres la primera mujer en superar la liga de tercer dan confío en ti puedes hacerlo muchas gracias yo tengo otra ropa esto buenas tardes me encuentro con hombres como él constantemente pese en que eras uno de ellos lamento muchísimo haberte tratado de forma injusta me resulta muy incómodo que se hablese tanto de mi además el cuna me está haciendo un gran favor al dejarme jugar aquí es que es mi compañera Shoggy es muy amable un día me contó que quería ser jugador profesional y no se ríe de mi vergonzosa vergonzosa costumbre cuando jugamos juntos voy a la sesión de fotos me pongo colorado al solo de pensarlo ¿las has visto? te han titulado la Venus del Shoggy te describe perfectamente vaya tontería déjalo ya se ha sonrojado desde que gané la liga femenina de Shoggy hay muchos ojos puestos en mí creo que podría aportar mi granito de arena al mundo del Shoggy además mi madre está muy contenta cada vez que gano disfruto la victoria como si fuese suya solo quiero cumplir las expectativas que tienen puestas en mí aunque últimamente estoy demasiado entusiasmada la entrevista y la sesión de fotos fueron cosas suyas es como si quisiera ser la representante de una celebridad ¿me está pasando mal? un poco pero no pasa nada porque lo hago por mi madre lo siento debería estar enseñándote a jugar no hablándote de mi madre hoy te mostraré algo muy práctico es una táctica para usar de manera más efectiva a las peones en reserva que les hayas arrebatado al rival no obstante quisiera disculparme sabes escuchar y me siento muy cómodo hablando contigo eres la primera persona además del cura a quien le cuento cosas de mi madre vale cuenta al confidente a nivel 3 y ahora te enseñaré mientras jugamos ¿preparado? voy a seguir con el fumi me ha ayudado a mejorar mi conocimiento que lo tenemos en académico bueno pues me aguardaremos con ansias en nuestra próxima partida soy fumi gracias por pasar un rato conmigo hoy me siento mucho mejor después de haber compartido contigo mis preocupaciones pero no me parece justo como voy a enseñarte si estoy angustiada también es parte de nuestro trato de verdad no sé si termino de entenderlo pero en este caso espero poder pagártelo con mis clases eres un buen contrincante creo que cuanto más compartimos más se ensanchan mis horizontes enseñarte es una buena experiencia para mí me ayuda a comprender mucho mejor bueno si me disculpas nos vemos en nuestra próxima partida ya me llamará ella, ya me escribirá tenemos que hacer el despertar de futa no nos va a aumentar la victoria contra me 21 días claro es que tenemos un montón para la purga vale estamos en 31 de julio que vamos a hacer hoy están preguntándome qué vamos a hacer no puedo estar sin hacer nada así que estoy por el centro comercial de Shibuya está todo lleno por las vacaciones de verano te vienes? no sé seguiré un rato por Shibuya, avésame si surge algo mmm claro, a ver es que si vamos a estar con todos para ponerle los días es domingo ala, ya perdí la oportunidad de hablar con la Kawakami otra vez por el Shoggy soy Hiro qué te parece el verano de la ciudad? disfrútalo mientras puedas no sabes si esta futaba, así podemos hacer algo en la casa y este, este hombre tiene algo? bienvenido, gamba de Waimon juego de puestas retro para poder mojar tu encanto vale haría todo la casa de Shoggyro esta cafetería aquí te pregunto Futaba, solo tenemos que ser pacientes y confiar en ella mmm, que dice la madre y la hija oye mamá, quien es el Medjet? me lo he preguntado a Kotaro son gente que usa ordenadores para hacer cosas malas como robarle secretos a la gente son como los ladrones fantasma? Kotaro quien crees que ganaría si se enfrentaran? no tenemos nada que hacer vamos no tenemos nada que hacer se hubiera todo que esperar y decir que tu hombre me mata quieres ir a algún lado? si tienes tiempo, claro quiero no fortalecer tampoco si te Voy a dejar a Yuko Vamos Ayuy, ¿qué tal la calle? Me encantaría que vinieses y te compras conmigo Simplemente ir allí o serrón La gente es interesante, venga vamos Por aquí hay una tienda que me gusta Así que suelo preguntar en la zona Pero tanta gente me pone de los nervios ¿Qué derecho tienen a estar aquí? Bueno, démonos prisa para que ningún vendedor nos moleste No nos quedan existencias de la ropa que quería La gente que hay por aquí es de lo más variopinta Me encanta mirar Más de uno pensará que soy un bicho raro Pero mirarles fijamente a la cara Pienso que no pasará nada si estoy contigo Seguro Mira, ya que estás aquí Perderme entre la multitud hace que me sienta muy sola Y bueno, a mí todo es muy divertido cuando se les comparte Me pregunto en qué gente están pensando Algunos siguen sonriendo Pero pueden que estén tristes en realidad Nunca lo sabremos Oye, ¿tú no te animas cuando piensas echarles un cable? Oh, esto da igual, me he desviado del tema Es que no tengamos nada de movimientos tampoco, ¿no? Hay uno por ahí que está peleándose La chica le va a soltar un guantazo Pero se estaban repartiendo Así que he pillado uno ¿Eh? Si te gustan estas cosas, si quieres te lo doy A ver, me voy a hacer un guantazo ¿O actor del famoso? Como si hay una forma de asegurarse de que Anne se lo pase bien Ah, es verdad, tengo algo que podría gustarle a Anne Conociendo a Anne, le encantará que le regale algo ideal para una chica Uy, que era Fragancia rosa para un baño de lujo para una chica especial Un baño de rosa ¿Qué? ¿Por qué me ha desestado? ¿Podemos un baño con pétalos de rosas como si fuera una peli? Oh, qué ilusión Lo serán cuando llegue a casa Eso es ahí, el truando de... Conquistado el corazón Siento que mi vínculo con Anne se ofrece el aeropuerto ¿Parece volver a casa? Anochecer domingo ¿Qué está pasando? ¿Ha habido algún avance? Medjet todavía no se ha movido ficha He oído que se ha filtrado la información de una empresa ¿Lo han hecho Medjet? ¿Los ladrones francesos no hacen nada? ¿Espabilen? Joder, eso, Giro Ya te llegaron las vacaciones He oído que se ha filtrado la información de una empresa, ¿no? Sí, al parecer ha salido la luz La trans... Canciones privadas de una gran corporación Ha causado mucho revuelo La gente se pregunta si Medjet está detrás de yo ¿Es que ha sido Medjet? Yo diría que no Esto parece algo sin importancia Nada que ver con lo que Medjet ha hecho hasta la fecha ¿De verdad? Entonces no ha sido Medjet Joder, esa mierda me tenía de los nervios La verdad es difícil no cabrearse con cosas así hoy en día Hacer la gente reaccionar a estas situaciones Suplicando ayuda a los ladrones del fantasma Tenemos que encontrar la manera de defenderlos No creo... Uy, espérate que tengo la periodista No creo que podemos llevar a cabo caminos viernesada Bueno, si solo son tareas de bar Podría ir y acabarlas en un momento Pero si trabajo otros días Aparte de las viernesadas Nos vemos Vale Bueno, esto es lo de la información filtrada Nos iría bien Podríamos ir A... ¿Sinjuku era? ¿Sinjuku? Vale, rojo Dos flots Vamos a ver, Shinjuku Vamos a ver si está la... La pitonisa Aquí está Me acuerdo de ti Recuerdo que tu destino era bastante típico Siéntese, por favor ¿Qué querías? ¿Comprar una pieza sagrada o no? Podrías cambiar tu destino por solo 100.000 yenes Por esa cantidad no solo debería cambiar tu destino Sino otorgarte la mejor de las suertes Si al final compras una debemos ir a casa para probarla Bueno, ¿Qué quieres hacer? Eh... Me llevaré una No tengo dinero ¿Y yo? ¿De verdad me van a hacer comprar esa piedra? Vamos al... A ver si está la... La periodista Lo siento, pero el chico no está hoy Vale, pues nada Hombre, esta me dijo de trabajar, ¿no? No, ¿no? Tienes que trabajar a tiempo parcial Tienes potencial, pero te falta bastante experiencia No estás listo para desenvolverte en mi punto Vuelve cuando hayas madurado un poco Para trabajar en el crofón necesitas suficiente gentileza Para ser comprensivo y destreza para ser cualificado Ajá ¿Y a cine? Ya quedará media la vuelta, a ver No, lo he visto ya Es mal, ¿no? Es que tenemos todo A casa Grabamos la pele Tienes que me deja Nos vemos en la pele Tenemos un DVD Uzi Es una historia Es una historia sobre las luchas diarias De doctores que trabajan en una sala de urgencias Este tío me cae bien El pasado da igual Toda vida Es valioso Los médicos no se rindían Independientemente de cuáles fueron las circunstancias Puede que hayas aprendido algo de gentileza Después de ver este drama Pues sí Subimos la gentileza Y la tenemos en... Considerado A dormir Y entramos en agosto Esa será Alibaba Mañana iré a molestarte De algún modo Tu casa está fresquita A pesar del calor que hace Hay un libro que quiero leer Y si pasase algo Ya estaría listo Y si tuviéramos que reunirnos Si te va bien Podríamos pasar el rato No te preocupes Si ya tienes planes Me pasaré de todas maneras Entonces Que pase un buen día Supongo que Yushuki viene mañana Está aprovechando al máximo las vacaciones Yushuki es un poco pesado Si viene aquí a leer La verdad que las cosas Que van haciendo En vacaciones Están Ha venido uno de tus amigos Y me parece que Yushuki está aquí Venga vámonos Siempre que viene Yushuki llueve Lo va a ser al día jugando No va a dejar Así me deja Vale Vale ¿Qué vas a Yushuki? Te estaba esperando Ahí me he traído un libro de arte Que me gustaría leer contigo Mejor me encanta Además parece una buena oportunidad Para fortalecerme Si nos planeamos infiltrarnos hoy ¿Por qué no buscamos ideas En las páginas de este libro? Venga Respecto a sabía que aceptarías En tal caso Iré a tu habitación Menos mal que está empezando A hacer calor Por fin podemos disfrutar De los granizados Deberías comprar un aire acondicionado Si lo haces Prometo visitarte cada día Me temo que no tengo el dinero Necesario para tragar La maña tragancia No es que no pueda permitir Un aire acondicionado Es que no me da mili Para un mentirador El herido inducido por el calor Ha fomentado mi creatividad Esto va a ser fascinante Mira que hora es Esa que viene solo Para marcharme Voy a ir de sobremanera Tarme el tiempo Que tú semillas Mejorar vuestra relación Pero también lo ocuparás Tu tarde Según ahora tendrás planes Para luego ¿Un café? ¿Lo hiciste en serio? Gracias Estoy en deuda contigo ¿El herrán que está muy nervioso De solucionar este café? Si no te queda sorbo Debería decirse a Sojiro Este es increíble Claro que cualquiera Lo estaría con el atuendo Adecuado Me morrerá Este rico Esito Sabe casi igual Que el del jefe Pero es más que una mera imitación El corazón y el alma Que has puesto en ello Bien con luz propia Todos un café Y disfrutemos De una buena charla El tiempo ha pasado volando Debería irme a casa A este paso Se caerán atacándonos A nosotros Dicen que la bolsa Está cayendo Y es por culpa de Medjet Ojalá no tuvieran que hacerlo Parece que ha salido a la luz La información de otra empresa ¿Qué están haciendo Los ladrones fantasma? Flipa es una locura Ahí está Mishima Hay más publicaciones De lo que puedo llegar a leer Ser popular es la más de duro No Los ladrones Bueno Aquí tenéis la última información Que he conseguido Esto parece que trata Sobre abuso de poder No sé si lo habrá explicado Ha publicado Un empleado de la empresa Que se menciona Parece que uno de los jefes Se está atribuyendo El mérito del trabajo De los subordinados Hay que ser cabrón Eso sí que es un espíritu negociador ¿No puedes aceptarlo así sin más? A ver Tengo el nombre de la empresa Pero no sé nada De la persona que en cuestión La sede está en Shinjuku Así que podrías buscar A donde van a tomar Algunos de los que trabajan allí Yo empecé por un bar de noche Creo que allí Podrían conseguir información de la bola Espero estar pidiendo Pidiéndote mucho Lo siento Busqué otro Por si acaso Vale Solicitud Para momentos Una cosa Un trabajo pendiente Ya nos va bien La Takemi tampoco me escribe Vamos a Shinjuku A ver este Hecha Si tú no pareces ninguna tontarra Se ve que tú puedes andar Eres un ladrón fantasma ¿Verdad? Ahora son los más Descubre más Tras estos mensajes Bueno ¿Qué me dices? Lo veremos después de estos mensajes Estos mensajes Así para de mí El criajo Lárgate No siquiera cualquiera Puede ser un ladrón fantasma No sé No sé qué dice este tío ¿Su ordinal personal Está realmente a salvo? Esta es la era Debemos protegernos De los ciberataques ¿Están ustedes a salvo Del robo de identidad? En estos momentos Tenemos una oferta De la mejor software De antifaqueo del mercado Tienen Nunca sabrán Si alguien está intentando Robar su información personal Ahí está la charla ¿Cómo estás? Seguro que tienes mucho lío En estos días Aquí tengo que prepararme Para unos casos De filtración de información Y acceso no autorizado Los directivos De las empresas Están atacados Nunca habían oído hablar De Medjet Hasta ahora Supongo que tendrán Secretos gordos Que querrán esconder Clínica de acupuntura Si esto no me sale En el mapa ¿Puedo entrar? No, no podemos entrar Viendo por adultos Si lo quieres Es un diablillo Ya tienes la señorita ¿No? Pero no te engañes Lo que encuentres aquí Puede ser que sean reales Más charlas Las que me he hecho de noche Vamos a trabajar Vamos a trabajar Un rato Que sigo ya Era subterráneo ¿El 7-11 era de subterráneo? No No Subterráneo no era O sí Este no era Me estoy jugando Me estoy jugando Super Este no era ¿Dónde vas? ¿Me metes en el metro? ¿Tío? Yo trabajo Vamos Si veis que vamos Pasta Yo soy Zawa No tiene ni idea De que trabajases aquí El informe rosa La verdad es que Te sienta muy bien Qué sorpresa Cuidado por molestarte Te veo ahora en caja Las tiendas de autoservicio Son mano de santo Cuando se me entra hambre En pleno entrenamiento No puedo resistir A las barritas de proteína Ni a las bebidas de gelatina Perdona por hablar Mientras trabajas Sí, sí Contamos el encanto ¿No? Carismático Pues que ahora no llegamos A los 100 mil Hemos gastado un montón En armas Ahora tenemos que ir a Sinjuku Que casan Y que demonios No me parece Proberá llevarlo a la tienda De ropa De segunda mano De Kichiyo Y hay que hacer algo Vale, no Vamos a ir A los callejones Tenemos que ir a Kroko Sinjuku Ahí está Vienes muchos gamers Que me importe Pero no te metas en líos Ahí está Ya estaba Yo pensando ¿Dónde estaba Mi informante? Hace calor Por cierto La gente se está emocionando Con los ladrones Fantasma Estos favoritos Quítate alguna noticia Gracias a la persona De la arcana De Diablo András Puedes Estrechar lazos Con Oya ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a pasar el rato Con Oya? Claro ¿En serio? ¿De dónde sacas todo esto? Los creyentes de verdad Te dan miedo Oye ¿Quieres tomar algo? Una web de fans Ah, ¿te refieres a la web De la opcionada de los fantasmas? No sabía que fuera tan popular Entre adolescentes No le he prestado mucha atención Pero si tiene información Diciable Tendré que estar Lo pendiente Los ladrones fantasmas Tienen que estar muy aburridos Para ir A por los delincuentes De poca contada Mi teoría es que son adolescentes Y que su líder Tiene mucho tiempo libre Es imposible que sean adolescentes Bueno Me alegro de escuchar Tanto honesta opinión Bueno, no me interesa mucho Escribir artículos Sobre cosas que están de moda Pero Les veis Les va bien, ¿no? Algunos de los periodistas Que habían aparecido Están frustrados ¿Periodistas? Ah, ¿te refieres a Nakao Y a los demás? ¿En serio? ¿Me vas a comparar Con esos despojos? No me ofendas En la oficina Los llaman paparazzi En sus espaldas Pero yo Yo soy una periodista de verdad ¿Qué diferencia hay? Oye, que no me quería Que el crío Se entrometiera Los artículos Están hechos para vender No les importa la verdad Nadie quiere leer Noticias reales ¿Y por qué no cambias de curro? Nunca ¿Para este paso tú? Si me fuera ahora Sería como declarar El culpable a mi compañera Después Pues Ah Responsabilidad conjunta Venga ya Ya no hizo nada Por eso no puedo dejarlo Y por eso no me rendiré nunca De que la acusaron No tiene que ver nada contigo Pero gracias a ti He podido dedicarle más tiempo A mi investigación Voy a escribir un artículo Que te va a gustar Tómatelo como una muestra De aprecio La veo exclusiva Tras los increíbles Ladrones Fantasmas La justicia Al rescate ¿Qué te parece? Tranqui Me lo tomaré en serio Al fin y al cabo Te lo he prometido He hecho una cosa mal Que me he ido directamente A que los robots Y han deambulado un poco Por la calle de Shinjuku A ver si había algún tema antes ¿Sabes? Ya no me van a dar Después de la cita Ya me mandan directamente A A casa Gracias Esta no me da información De lo que quería yo Mira que eres rarito Viniendo hasta Shinjuku A estas horas O si Espérate Hola Hola ¿Puedo hablar con él? Si Vale Ahora mismo Voy En el trabajo ¿Qué va? No estoy en el servicio Perdón Tengo algo que atender Urgentemente Apúntame esto Lala Chao Madre mía Es como una cría Se emociona Cuando le sale algo Sobre lo que le gusta Bueno ¿No deberías ir volviendo a casa? Ha despertado el interés De hoy Ya hay que resistir Sobre la razón del fantasma Me encanta Ha aumentado O sea Yo suco otra vez Estaré en la espera En el escondite Veré un DVD Que es perfecto Para este verano tan caluroso Vamos a verlo En tu habitación ¿No? Pero no te preocupes Si tienes cosas que hacer Yo me entretengo solo Pues decidido Nos vemos mañana Joder pero Que pesa eterno Voy a tu habitación Voy a ver el DVD Y tú lo que quieras ¿Oís esos gritos de júbilo? Me refiero a la repentina oleada De publicaciones que hemos tenido En la fansite Debe ser por los populares Que se han vuelto Los ladrones fantasma Bien por ellos ¿Verdad? Espera ¿Que por qué haces Como si no estuvieras implicado? Bueno Deja que te cuente Lo más importante O interesante Que ha habido hasta ahora Actos Indiscriminados De Valencia En Shibuya De mi edito no Pero no encuentro mucho más Las publicaciones Hablan de rumores En el centro comercial Subterráneo de Shibuya Pero nada más Es poco fiable Estaría bien saber más Sobre estos rumores Pero mi presencia Se limita a la web Podrías intentar Investigar más Por tu cuenta Si te interesa O otra solicitud El review y avenir Por allí Es un poco pesado ¿No? He traído Los DVDs Que te comenté El otro día Uno de fútbol Y otro de béisbol Y aquí Era el dialetismo Material del bueno Tío Venga va Y si no Vamos a quedar Con los demás ¿Te apetece verlos? Suena bien Dauti También he traído Algo para picar Que empiece El pase privado Wow tío Has visto Ese pase Tan muy De profundidad Hay países Con un montón De gente Que juega así De bien Wow Los extranjeros Son increíbles ¿Sabes? Antes no me tiraba Tanto del fútbol Pero me senté A ver uno El partido Un día Y estoy Yo todo viciado ¿Te gusta más El fútbol O el béisbol? El fútbol ¿En serio? O sea Es mucho saber eso ¿Sabes algún partido Bueno que haya? O algún joven talento Que esté subiendo De rango No sé si por dónde Empezar con esta mierda Hay muchos equipos buenos Va a subir el encanto Tío que guapo Me dan ganas De echarme unas carreritas Ya que me he tomado La molestia de venir Me quedo un rato Bien Tienes tiempo después Eh Tengo planes ¿En serio? Que rabia Bueno Te he preguntado En el último momento Así ya lo veremos Gracias por acompañarme A la estación Chao Que están todo el rato Ahí Es noche Es miércoles Con los rados Me estaría encantado Vale Vamos a Callejones de Shibuya He dicho Callejones Para ver Zonbercial Seterráneo Así conseguimos información Para llamamientos Hacer alguna tarea En grupo Hoy trabajo Hoy trabajo Así que solicito Mis servicios Estoy trabajando Así que Luego hablamos Chao Ahí Debo escuchar rumores Son dependientes Lo que me salen De conversaciones Venga De que charre Tiene una gema Forma de corazón Para conquistar El corazón De una mujer Uff 88 mil De nada Ya me hemos sacado A Kami Hola Soy Becky La servilta Garrillera El tipo de Trabajos Que acepto Depende Ah Eres tú Puedo hacerte las tareas Del hogar Siempre que estés Dispuesto A pagar 5 mil Tienes Vamos a hacer Cien mil Pero bueno Acabo de comprar La tienda Y voy para allá Mientras tanto Voy recogiendo Tu habitación No lo deberías hacer A Kaukami Le alegre Que haya solicitado Sus servicios Son imágenes Mías O tiene cara De cansada Siento que vivir con Kaukami Se ha protegido Al pronto No jodas ¿Quién será A estas horas? Joder tío Yusuke Que pesado Eres tío Hay un libro Que quiero leer Y nos aporta El calor Que hace En la residencia ¿Y si me acompañas? No te crees Si ya tienes planes Me pasé De todas maneras Nos vemos mañana Hostia tío Que pesados Son los dos Y Makoto No me dice nada Pero estos dos Uy El plato de curry Ese que rico Quiero verte Quiero verte Estoy orgulloso Estoy orgulloso Esto es un poco difícil Han estado Ocurriendo cosas En el callejón Trasero de la calle Principal de Sebuya Callejón trasero De la calle Sebuya Parece que han encontrado Gatos muertos O heridos Con bastante frecuencia Pasa tan a menudo Que la gente Empieza a pensar Que es culpa de alguien Es imperdonable Si solo la de escoria Atacaría a los animales Inocentes e indefensos En fin Esta es la información Que he podido sacar Del foro Si te preocupes Deberías ir a investigar Por tu cuenta A lo mejor hay alguien Que trabaje en la calle Principal Que pueda darte Más detalles Vale No Yosuke Oh Y ahora yo si te hago Ahora todas Joder Hola ¿Tienes libre hoy? Vení cuando venga mejor Espero que sea Me debo a Me ha dicho Ataque mi primero Y hace tiempo Que no vamos Para evitar los golpes De calor Mantente hidratado No parece que te preocupe Mucho el tema Asumiendo porque Has leído mis mensajes ¿Verdad? Y hace un ensayo En clínico Ah El ensayo clínico Lo siento Pero hoy no toca Atacami está deprimida Mi gran encanto Ha derretido El corazón De Atacami Tengo que hablar contigo Puede que esta sea La última oportunidad Siento que me vinco A Atacami Se persigui Al pronto Bueno ¿Qué vas a hacer? ¿Quieres pasar? Claro que puedo pasar Adelante Estoy empezando A renunciar ¿Qué? Varios proveedores Me han dicho Que van a dejar De venderme Suministros Si no puedo Conseguirlos Me faltará Lo necesario Para completar El nuevo medicamento Probablemente Les ha presionado Ollamada Para que no Hagan rengocios Conmigo Supongo que se acabe ¿Y qué pasa conmigo? Déjalo Lo confirmé Con el hospital En el que trataban Amigua Ollamada Decía la verdad ¿Ha muerto? Al parecer Mipa sonrió Hasta el final Probablemente No quiso Preocupar a nadie Ojalá hubiera podido Curarla No quería Fama ni dinero Solo quería Que siguiera sonriendo Aunque esto No es solo Por brella Iba a ayudar A todas Y a cada una De las personas Que sufrieran Esa enfermedad Yo también Fui una niña Inverniza Siempre estaba En el hospital Y no sabía Estar bien Para ir a la escuela La medicina Fue lo único Que me mantuvo viva Por eso quería Ser doctor Para poder salvar A la gente Igual que me salvaron A mí Pero supongo Que aquí Acaba todo La industria médica Es un negocio Después de todo Y el jefe Es quien decide Quién conviene Ya no es que Queda ningún aliado Yo soy tu aliado Sí Tienes razón Puede que tú Seas el único Te agradezco Mucho Todo lo que has hecho Mi consulta Ha mejorado Gracias a tu Intromisión Y he vuelto a ser Una doctora De verdad Así que Gracias ¿Vas a oír Sin más? Puede que sí Este es el fin Aunque me causa Mucha frustración No puedo seguir Con los ensayos Clínicos Así que puedes Irte a casa Y haces Otra vez Por tu ayuda Y buena suerte Con los exámenes De acceso No Algo que puede hacer Portaquil Adiós Cuéntame más Sobre él ¿Te refieres a llamada? ¿Por qué? Espero que no estés pensando En mi encarte por mí Es para mi investigación Es un chico muy raro ¿Va a ser el objetivo De los fantasmas? Se llama Suichi o llamada Y es un jefe médico Con mucha influencia En el sector Eso es todo Tengo que pensar ¿Qué hacer con el objetivo Portaquil? Malamente Oh Pero este Este mementos Vale Cuídate Cuando entramos al mementos Vamos a hacer una faena De narices Hacer todo en la predicción Pero a 100.000 yenes Es un pastizar ¿Qué? 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 A ver Con esta ya no puedo quedar Me ha salido la opción Y no tengo nada que hacer de noche Excepto de la película Vamos a ayudarlo Deja tus cosas y ponte un telantal Y no te olvides de lavarte las manos Aunque no mejoremos Nos acercamos a Sojiro un poco La tutela de Sojiro es sumamente precisa Le he seguido mis instrucciones al milímetro A lo mejor hay una forma de asegurarse de que Sojiro se lo pase bien Ah, es verdad Tengo algo que podría gustar al Sojiro Con acción de Sojiro le gustará que le regalen algo que le resulte útil ¿Vale? Una realidad de ramen en todo tipo de Japón Ideal para armantes de los fideos Vitamines que curan necesidad de cuerpo Para quien me paraba Un cactus que me va adornado en la oficina No Espejo de madera No Taza negra moderna Para quienes no se despegan en el escritorio No Utensiles de cocina Para cocineros Eso lo podría ir Esto no No Taza de cocina, supongo ¿No? ¿Me lo has comprado tú? ¿Pero si cuesta una barbaridad? Poli, justo estaba pensando en que quería uno No esperaba que no regalases tú Gracias Me has hecho un favor tremendo Ey, porque hay que hacer chavales buena gente Siento que he conquistado el corazón de Sojiro Siento que me vincula con Sojiro Se fortalecerá pronto Gracias por ayudarme Y el atletismo ha vuelto Parece que vuelve el equipo de atletismo El entrenador va a ser Yamauchi Ese tío es como Kamoshida Pero es joven Seguro que trama algo Bueno, creo que puedo investigar el asunto ¿Te apetece entrenar hoy? Ahora estoy comiendo Para responder luego Acaba de comer Deja ya el móvil Quiero que no estés Que no estés en un restaurante Si has terminado Ponte a lavar tu plato Claro jefe Cuando termines de frear los platos Pues vamos a responderla Y el curry se lo toman por la mañana tal cual 16 días para el major Es que avanzó muy poquito No se ha hecho demasiado pronto el palacio de Futaba Tengo una habitación de Ryuji Vamos a ir a Shibuya Vamos a ir a Shibuya Tenemos objetivos sin identificar Podrías enterarte algo más Trabajando en autoservicio Ahora la vas a hacer trabajar Ahora de verdad Bueno si nos lo ha dicho ella A ver estos dos Creo que los hackers Creo que los hackers consiguen el número de cualquiera Solo tienen que piratearte el teléfono Para llegar al corazón de una mujer Se necesita una contraseña Que se llama pirojo Pero los verdaderos seductores No recorren a las fuerzas Solo utilizan sus habilidades Maestro Con las todo Bueno vamos a trabajar Muchas gracias Está la jefa al lado Oye ¿Y esa cara? Hace un tiempo vi un gato en la carretera Que parecía gravemente herido Al acercarme se asustó Y se fue corriendo Arrastrando la patita La cosa es que he oído hablar A un grupo de chavales universitarios En la tienda Decían que por aquí cerca Había un universitario Que maltrata animales Cuando está estresado Por eso me acordé Del gato herido Que vi Igual es culpa del chico ese ¿Y la policía? Se lo dije a la policía Pero dicen que si no tengo pruebas Ellos no pueden hacer nada Desde entonces No he parado de pensar en ese gato Me cuesta sonreír Sé que la policía No puede ayudar Pero igual los ladrones fantasmas Sí que pueden hacer algo ¿Sabes cómo se llama? El chico sí El chico se llama Kazut Suboi Se acabará solucionando Sí No soportaría Que ni siquiera Haciendo daño a animales inocentes Alguien tiene que detenerlo Bueno lo siento Ya casi ha acabado por hoy ¿No? Buen trabajo Vale Aprendemos Cobramos Y tenemos información Redujo ¿Te acuerdas de lo que dijiste antes? ¿No? Bueno Hay que hacer algo al respecto Eso No podemos permitir Que ese chico Haga daño a los animales Solo por relajarse Es el tipo de persona Que merece un castigo No pienso dejar Que se libre De ninguna manera Subo ahí ¿No? Vamos a despertar el corazón De ese asqueroso Antes de que lo vuelva A poner la mano encima A un animal Ahora que ya tienes Un objetivo Segurate que todos Se unen a la misión Quédate en el escondite Para decidir Venga vamos a cobrar Y que comience la operación Vale Bueno pues vamos a hacer Un objetivo de mementos Al fin algo Otro escándalo empresarial Pero si últimamente Ha habido un montón ¿No? ¿Qué se está haciendo Menjeb? No se debe decirte Cómo no dan ninguna señal Los razones fantasmas Tampoco han dicho nada ¿Se ha desmoronado el país Cuando llegue la fecha límite? No creo Tenemos dos objetivos Tenemos al Al de la Takemi Al médico Y al tío este de los gatos ¿Es cosa mía O se están filtrando cosas Por un tubo últimamente? No es cosa de Menjeb ¿Verdad? Creo que ellos lo harían De una forma mucho más teatral Es verdad No han hecho declaraciones Ni nada Y aún así Es un quebradero de cabeza Ni en internet Nos tienen una tirria Que no veas La gente se cree Que todo es culpa nuestra Quizás nos acusen Si no hacemos algo rápido Al respecto Alguien que le haya ocurrido Algo para resolver el problema Necesito más tiempo Lo mismo Quiero hacer todo lo posible Tenemos que hacer Todo lo posible Como sea No bastará con confiar en Zutaba A ver si nos quedamos Sin opciones No hará la infección Vale Tengo tres mensajes Hola Qué casualidad Tienes información Esperar en Crossroads Hoy tengo menú especial Pratiamo Puede limpiar el doble de rápido Que de costumbre El doble de trabajo Por el módico precio De 15.000 yenes Va Se va a fortalecer El vínculo Es que nos dejamos Como 10.000 15.000 yenes A la semana Llega 3.500 Y pierdo 5.000 ¿Te acuerdas de la historia Que te conté el otro día? Pues Mi secreto Me siento algo mejor Desde entonces Nunca he podido contárselo a nadie Así que Creo que debería Hacerte Las tareas del hogar Hoy Para hacerse Telo Lo siento Tengo que descansar un poco Devuelve mi dinero Acabas de llegar ¿Quieres descansar un poco? Me emociona A ver que te preocupas Por mi bienestar No puedo más Qué cansancio Está enferma Estoy por el arrastre No puedo dejar de toser ¿Has ido al médico? Me gustaría Pero No tiene dinero No tengo dinero Para pagarme una revisión médica Era broma Solo quería hacer el vago un rato Yo no tengo secretos para ti Así que ya puedo ser sincero Para que lo piense Me alegro de que fueras tú El que descubrirá Que soy sirvienta ¿Estaría bien en una habitación Con tanto polvo? ¿Has estado comiendo bien? Tienes que comer verduras Pero es que Hay no tantas cosas preparadas Las vitaminas son importantes Vas a acabar como yo Si no te cuidas bien Creo que debería dormir más No duele todo Los tutores de Atakashi Dijeron que necesitaban dinero Así que Yo creí que mi jefe Me diera aún más turnos Tuve que suplicárselo Pero No te fuerces Ah, no es nada No te preocupes Me siento mejor Ahora que tengo a alguien Que sabe por lo que estoy pasando Me refiero a ti Siento que la confianza Que Kaku tiene en mí Es más fuerte Buen Confidente 6 Se ha acabado el tiempo Tengo que ir a mi otro trabajo Así que me marcho Gracias por solicitar nuestros servicios Muy fría, ¿no? Gracias por solicitar nuestros servicios Pues vale la pena ir al médico Porque me mandaron una cosa para la dos Oye Me tira limpio la habitación De vez en cuando Aunque yo no esté Si vas por alto cosas así Es más fácil que te pongas malo ¿Pero cómo te sientes? ¿Quién yo? A ver Estoy cansada Pero eres lo normal Un momento Se supone que tenemos que hablar de ti No cambies de tema Bueno, si te pones malito Yo te cuidaré Acuérdate de llamarme Por fin me libro Te lo tos Ahora me entran Jaquecas Y escalafríos Para eso es alimentar Las bebidas energéticas Me tomo una Y estoy como nueva Vale, esta otra Esta se va a dar un barra Que verlo fuerte Venga, alguien nos escribe Sigues despierto Me preocupa lo que vaya a suceder Y no puedo dormir Pero de momento Solo podemos rezar Y de esperar Ah, ese ¿Quieres que vayamos a rezar Al santuario? El santo de Meiji Ya que vamos a rezar Vamos a uno grande Bueno, eso ves Eso sí me interesa Y luego vamos a la escondite Y hacemos lo de momentos Podemos hacer, ¿no? La señorita Ana Te ha dicho que debes quedar Vas a ir al santuario Meiji ¿Verdad? Comprometerse Gracias Bueno, nos vemos mañana Buenas noches El templo Meiji Es sintoísta Jamás imaginé Que los 80 años Fuera tan tradicional Ya estuvimos el otro día Bueno, estuvimos el otro día No, estuvimos el otro, ¿no? Un oasis de verdote De la ciudad Hogar del santuario Meiji Gracias a todo lo que puedas El santuario más visitado Del año de nuevo Es un conocido punto de poder El Meiji es el de la torre de Tokio Después podéis invitar a gente A la que le guste el santuario Para que vaya contigo Ah, si es por tu cuenta Para venir Por eso no lo sé Ahora no me acuerdo ¿Sabes que hay gente que reza Antes de empezar a grabar pelis Para que todo salga bien? ¿No crees que podríamos hacer lo mismo? ¿Podemos rezar por nosotros? ¿Por los ladrones fantasmas? Sí, por el futuro De los ladrones fantasmas Vaya Pero no sé rezar en condiciones ¿Qué hago? Quizás podría preguntarle a alguien Perdón ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Esta qué mía? Qué sorpresa Verte en un lugar así No, no se han jodido No se han visto ¿Tienes una cita? ¿Y alguien de tu edad Está aquí? Cuanto menos curioso Somos amigos ¿Ah, sí? Bueno No es que me importe ¿La conoces? No te preocupes por mí No pienso entrometerme Me imagino que estáis aquí Por los exámenes de acceso A la universidad ¿Me hablaste de eso? Agita la campana dos veces Y pon la ofrenda Haz dos reverencias Dada dos palmadas Y una reverencia más ¿No queréis preguntarme eso? Él es increíble, doctora Momento de susto, doctora Bueno Os ha ayudado muchísimo Muchas gracias De nada Aunque puedo que Prefierais aprovechar el tiempo Para estudiar En vez de raza Estudiar Espero que sea quien es Es la autora Que nos da Los medicamentos Ah, ya veo Espera ¿Has estado aquí todo el rato? Qué borde Si estoy aquí Es para protegeros Sí, claro Bueno ¿Y qué es eso de rezar Para las exámenes de acceso A la universidad? Le pedimos que nos diera Superestimulantes Que nos ayudarán a estudiar Ah, ya veo Un momento ¿No se enfadarían los dos Si iba a verlos Alguien que hace trampas? No creo, ¿no? Gracias por lo de hoy Nos vemos a casa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!